El momento ya llegó Una luz nos mostrará el camino Que aún no hemos recorrido Aquello que todo lo inició Hizo que olvidáramos todo el temor Aunque llegue a llover Lucharemos y jamás dejaremos De ir tras de nuestros sueños Cantemos aún si no brilla el sol Un lugar especial Lograremos juntos Desde el momento en que te he conocido Supe, siempre estaría para ti Nada nos va a separar Sin más, ya no habrá que nos preocupará Solamente sonriamos juntos Tanto nos queda por atravesar Aunque podría quedarme aquí contigo Logra entender Que estando contigo Estoy en mi hogar Ya no hay otro sitio Cada vez que toque llorar o reír Tanto en las buenas como en las malas Te quiero aquí Luchando conmigo Tú y yo no vamos a desistir Iremos al final Nuestros pasos al andar son distintos Y aún así continuamos Caminando siempre juntos Tu fortaleza será la mía también Es así como en lejos llegaremos hoy Cuando la oscuridad nos intenta intimidar Sé que juntos venceremos nuestros miedos Aunque no esté hoy brillando el sol Vamos a continuar Será mejor mañana No comprendía la razón de mis heridas Por eso tanto tiempo Mi dolor busqué contener Pero te conocí Mi vida cambió Ahora puedo sonreír sin temor En cada momento de dificultad Y cuando me tropiece a lo largo del camino Te quiero aquí Y que tú confíes Que juntos podemos llegar a donde sea Cuando nuestro sueño logremos al fin Cuando a nuestra meta al final lleguemos Yo quiero estar contigo a tu lado El sitio que soñamos Ya podremos alcanzar La luz que me iluminó La encontré al conocerte Ahora iré sin descansar A lograr mi ideal Yeah! Yeah! Sin importar lo que pueda pasar Tu mano voy a sujetar Que sin dudarlo Logré entender Que justo a tu lado El de mi corazón se siente en su sillón Cuando ese brillo algún día al fin Ilumine el camino que nos queda Te quiero aquí Yo voy a mostrarte Que junto a ti voy a estar por siempre Hasta el final Que junto a ti voy a estar por siempre Hasta el final Así todo esto comenzó Así todo esto comenzó Así todo esto comenzó Oh yeah! 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 Oh! Yeah! 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 Gracias.